Bueno, el compromiso es que el Tren Maya debe de estar entrando en operación en diciembre del año 2023. La obra debe de estar terminada por etapas entre junio y noviembre del 2023. Pues ya estamos varias dependencias coadyuvando a que el proyecto avance. Se ha liberado gran parte ya del derecho de vía. Tenemos entendido que las compañías constructoras van a acelerar en el próximo mes los trabajos de construcción de los tramos. Ya va a iniciar la construcción de las estaciones también. Ya se definieron. Ahora bien, en lo que respecta al trazo del tramo 5 Sur, sufrió una variación, digamos que consensada con los habitantes, con los inversionistas de la zona. Se planteó la modificación del trazo. Fonatur ya definió el trazo. Había o hay el planteamiento de que el día 14 de enero, pasado mañana, ya se pueda estar trabajando físicamente en el tramo 5 Sur. Se está revisando si inician el 14 o se inicia el 17, pero va bien. Y ahora seguramente la presencia, el trabajo de Javier ahí en la zona hará que se cumplan en tiempo y forma con los compromisos. El exdirector de Fonatur nos comentaba que este cambio de trazo, esta compra de terrenos para el nuevo derecho de vía va a costar alrededor de mil millones de pesos. ¿Se mantiene esta expectativa de esta compra de estos terrenos por este monto? Bueno, yo creo que nosotros debemos evitar la especulación. Yo no hablaría de cantidades económicas y desde aquí lo reiteramos, pues vamos a donde haya que pagar derecho de vía. Porque hay casos de algunos otros que nos han dicho, no, yo no quiero que me paguen, estoy de acuerdo con que el trazo pase por allí. Bueno, pues habrá algunos lugares donde no nos cueste o no le cueste al gobierno federal de derecho de vía. Otros que se pague lo justo. Para eso el Instituto, el Indavin, se encarga de hacer las opiniones de valores y los avalúos. Pero pues sería un poco hasta ocioso mencionar una cantidad. Solamente precisar, secretario, que quien dio esa cantidad fue el ahora exdirector de Fonatur, de mil millones de pesos. Pues yo respeto la opinión del exdirector, pero no es mi tarea ponerme a opinar respecto de los costos de las tierras.